La Juventus de Turín siempre ha tenido jugadores de enorme talla, pero en esta ocasión queremos centrarnos en los futbolistas que salieron del club y que luego se convirtieron en mejores jugadores, por lo que el equipo Benconero salió bastante mal parado. Vamos a poner dos nombres clásicos de jugadores que fueron increíbles y luego vamos a hablar de tres más recientes que hoy le vendrían de maravilla a los de Andrea Pirlo. Pierre Henry, el delantero francés no terminó de cuajar en Turín y fue vendido por unos 16 millones de euros al Arsenal, en lo que creyeron que era un buen negocio, pero viendo el rendimiento que mostró después, siendo el atacante con más clase del fútbol mundial, en ese entonces está claro que cometieron un grave error al no apostar por él. Zinedine Zidane, el ahora entrenador del Real Madrid, fue el segundo fichaje galáctico de Florentino Pérez en su primera etapa como presidente merengue. El francés cambió Turín por Madrid en el verano de 2001 a cambio de casi 78 millones de euros, una cifra totalmente desproporcionada en aquella época. Zidane la estaba rompiendo en la Juventus y de haberse quedado sin duda habría hecho aún más historia en el equipo de Turín. Moise Ken, el jovencísimo delantero italiano fue vendido hace dos temporadas al Everton a Premier League a cambio de casi 30 millones de euros y a pesar de que no convenció en la Premier, en su sesión al PSG, esta temporada ha demostrado que es el futuro del fútbol italiano. Hay informaciones que apuntan a que la Juve estaría dispuesta a repescarlo, pero la última palabra la tendrá el Everton que espera venderlo al PSG por 60 millones de euros. Paul Pogba, después de que salió del equipo italiano rumbo al Manchester United por algo más de 100 millones de euros, no hay temporada en la que el equipo no haya buscado su regreso. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la actualidad y desde que se fue de Turín ningún futbolista ha sido capaz de aportar lo que él hacía en el campo. Sin duda un futbolista sensacional. Kingsley Coman, el extremo francés, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Bayern de Múnich en los últimos años y es sin duda uno de los futbolistas que más se arrepiente de haber vendido la Juventus, que en este caso perdió. El equipo bianconero cambió a Coman por Douglas Costa, un jugador que nunca terminó de funcionar en el equipo italiano. Bueno, hay informaciones que afirman que la Juve estaría dispuesta a hacerse de nuevo con su contrato. Joao Cancelo. Sí es cierto que se llevaron un gran golpe vendiendo al portugués al Manchester City, pero lo cierto es que un futbolista al que deberían haberle dado más oportunidades en Turín, ya que es un jugador que aporta mucho en el campo, actualmente Cancelo es uno de los mejores jugadores más valorados en la Premier League. Si te gustó este video no olvides darnos tu like y también comentar, tu opinión es muy importante para nosotros y también si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal solo para futbolistas, te habla, te informa y se despide Brandon Ambriz.